3, 2, 1 A partir de este momento Paco Martínez Alfredo Chulape Gustavo Bustamante Se fusiona el en Pa' contagiarte rebeldemente junior Música compa Si te pongo en la mesa por Mateo.com.mex Pierdo compa Música Música Tu eres otro mensaje de mi mamá de estado Que la gente quiere seguir a mi lado Si llegó en el cuento Tu eres otro que ve en el pasado Tu eres otro que eres un empresario Y te pongo en mi casa por el lado Que no se moonvale de lo que ha pasado Tienes un credito para terminarlo Tu eres otro que no sabe lo que era No sabe lo que era tu entretenido Tu eres otro que es un empresario Los tiempos uno no toleran tu sentimiento Tendré las ánimas para esconderlo Increíble lo que has hecho Todo lo recuerdo, tan es emoción Y te llegué a mi padre, tu sacra acción Que si piste a mí, te quedas con esto Y solo un mar de tu pasatiempo De tantas dudas, un promedio cabezas Te llegué a mi padre, tu sacra acción ¿Cómo se pueden...? Tendré las ánimas para esconderlo Y solo un mar de tu pasatiempo De tantas dudas, tar n Opportuníbales Tendré las ánimas para esconderlo Tendré la enGGиях El Papa y Ratla y sentimiento y sentimiento y sentimiento y sentimiento y sentimiento y te da lo que ves en el preio y te hay más para esconderlo ¡Inferible lo que has hecho! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!